Muy buenas noches, bienvenidos a este su noticiario informativo, Actualidades Cristianas. Yo soy Luis Manuel Guzmán y de inmediato comenzamos con los titulares. Academia Estadounidense de Pediatría rechaza procedimientos que alteran género en los niños. Biblia de 180 años sobrevive a un incendio devastador en la iglesia de Mississippi. La Asamblea General de la ONU está a solo un paso de establecer el aborto como derecho humano mundial. El colegio cristiano de Estados Unidos defiende la sexualidad bíblica a pesar de amenaza de muerte. Con 15 años consoló a su hermano un pequeño al decirle que tiene cáncer terminal. La historia detrás de la foto viral. Indonesia amplía ley de blasfemia y la violencia contra los cristianos se vuelve extremista. En Uganda, extremistas cortaron la mano a un cristiano recién convertido por haber abandonado el Islam. Destruyen en Argentina una secta de explotación sexual y secuestro de menores prometía la reencarnación. Academia Estadounidense de Pediatría rechaza procedimientos que alteran el género en los niños. El tratamiento médico de género en los niños ha experimentado un aumento asombroso en los últimos años. Solo en Estados Unidos, más de 50 clínicas pediáticas realizan o derivan procedimientos, incluida la cirugía, que podría dejar a los jóvenes pacientes sin la posibilidad de tener sus propios hijos. Ahora, una sorprendente medida de la Academia Americana de Pediatría podría frenar estas medidas radicales. Se produce a raíz de una crítica de los padres y profesionales, además de un importante cambio de rumbo en el extranjero. En julio, el Reino Unido sorprendió a muchos cuando cerró un centro, Tabicot, la clínica de género para niños en el país. El cierre se produjo después de que una revisión independiente descubriera las pruebas científicas a favor de las hormonas, los bloqueadores de la pubertad y la cirugía eran poco sólidas. Cabe destacar que en Estados Unidos se ha abierto más de 50 clínicas pediáticas desde que Boston abrió el centro en 2017. Academia de 180 años sobrevive a un incendio devastador en la iglesia de Mississippi. Los miembros de una iglesia en Mississippi están de luto, pues su iglesia se incendió. Pero lo curioso es que una Biblia de 180 años resistió al incendio. La iglesia pervisteriana de Collegiate King-Orford, Mississippi, construida en el año 1844, inspiró a los cristianos durante casi dos siglos. Pero el edificio histórico quedó envuelto en llama, situación que se describió como una escena completa, de completa, de completa devastación. El incendio el 13 de agosto se incendiaron los bancos, los púlpitos y originalmente todo se incendió. Pero lo maravilloso de esto fue que la Biblia de 180 años no se incendió. Un miembro de la iglesia llamado Pablo dijo que esto es una señal de Dios y que si Dios lo protegió por 180 años, también lo hará por otros 180 años más. En otro orden, la Asamblea General de la ONU está a solo un paso de establecer el aborto como derecho humano mundial. La Asamblea General de la ONU estaría finalizando las negociaciones para adoptar una resolución mundial en la que estaría pidiendo que reconozcan el aborto como un derecho humano mundial. Los delegados de la Asamblea General están en conversaciones para que dicha resolución se adapte en todo el mundo debido a como el aborto ha sido rechazado recientemente en Estados Unidos. Supuestamente, todo esto estaría sucediendo en base a la presión del ejercicio de la Unión Europea y la administración de Biden al respecto. Esta última está agotando todos los recursos para volver a hacer legal la interrupción del embarazo después de Roy Widen fuera anulada en la Corte Suprema. Esta es una noticia que no tiene impactado a todas las personas. Por otro lado, el Colegio Cristiano de Estados Unidos defiende la sexualidad bíblica a pesar de las amenazas de muerte. Seguimos a Dios en lugar de a un hombre. Defendiendo la fe cristiana y los mandamientos de Dios para la humanidad, una escuela cristiana y uno de los profesores afirmaron no retractarse por su postura bíblica ante la supuesta amenaza de muerte que les han hecho. La escuela Great Christian School, institución privada de Florida, tiene una postura firme con respecto a la sexualidad y el matrimonio, las cuales son bases de la educación de sus alumnos, siendo las mismas que les han traído diferencia con algunas personas por no ceder ante la realidad que amenaza la infancia sana de estos niños. Según el administrador de la escuela, Barry Klein, enviaron un correo electrónico a cada familia de sus estudiantes diciendo que el trato hacia los niños se basaría solamente en el sexo biológico y que a los que no viven con el estilo basado en lo que dice la Biblia se les pedirá que abandonen la institución. Dice el director, creemos que Dios creó la humanidad a su imagen y semejanza, hombre y mujer, sexualmente diferente, con igualdad. Lo tanto se debe afirmar el sexo biológico de una y no se debe intentar cambiar físicamente o alterar o estar en desacuerdo con el género biológico de uno, incluido entre otros, reacinación de sexo, electiva, trabeti, género o actos fluidos de géneros, binario o de conducta. Señores, escuelas como esta merecen el premio Nobel debido a que esta escuela han sabido decir sí a lo que dice Dios y no a lo que dicen los hombres. Una historia que ha sorprendido al mundo es un niño de 15 años que abraza a su hermano tras darle una noticia, una terrible noticia. Este niño pequeño tenía un cáncer terminal mientras que su hermano mayor le abraza y llora y es este niño con cáncer terminal quien le dice hermanito no llore más. Este niño sufre de cáncer en los huesos por lo que su hermano mayor llamado Peter se hizo cargo de él y el amor de este chico se hizo patente hacia su hermano. Señores, es una buena noticia. Muchas veces en el momento de tristeza nos encontramos nosotros cuando nos diagnostican alguna enfermedad. Noticias como esta solamente se dan una sola vez al año. Por otro lado, Indonesia amplía la ley de blasfemia y la violencia contra los cristianos se vuelve extremista. Indonesia, un país que ejercía el Islam de manera moderada se está volviendo extremista al anunciar que ampliarán la ley contra la blasfemia. Después de un anuncio hecho por el presidente de Indonesia Yoko Widodo el proyecto de enmienda al código penal podría completarse y abrir una de las grandes discusiones del país debido a la persecución a los cristianos. Puertas Abiertas, quien se especializa en violaciones a la libertad religiosa expresó que debido a la enmienda en el código penal puede aumentar mucho más la persecución cristiana en ese país. La ley en contra de la blasfemia tenía como objetivo proteger las religiones reconocidas por el Estado en la cual se incluían a los cristianos pero el 80% de la población musulmana utiliza la ley para discriminar a otras religiones. Digo el analista de la organización Indonesia era conocida por el Islam moderado pero parece estar cambiando la cantidad absurda de acusaciones de blasfemia agregó diciendo este hombre Ya ustedes saben son muchas persecuciones la que está sufriendo el pueblo cristiano en todos los países del mundo. Terrible esta situación pero esto señala la venida de Jesucristo. Señores y un hecho que tiene al mundo consternado en Uganda extremistas le cortaron la mano a un cristiano recién convertido ¿saben por qué? Por abandonar el Islam. Señores el extremismo radical sigue creciendo en las naciones donde se están viviendo grandes y poderosos avivamiento. Uno de ellos es en Uganda donde un cristiano recién convertido le cortaron la mano ¿saben por qué? Tras haber abandonado el Islam. Según el reporte dado por Morning Stan Yud a un padre de 42 años le cortaron la mano en el Islam tras convertirse al cristianismo. ¿Cómo se dieron cuenta estas personas que este hombre ya no estaba en el Islam? El hecho se produjo porque este hombre dejó de asistir a las reuniones. Ellos se dieron cuenta y cuando se dieron cuenta entonces arreciaron contra el hombre. Bueno es una triste noticia pero sabemos que Dios está con aquellas personas que aún ellas son perseguidos por amor al Evangelio. Y por último pero no menos importante destruyen en Argentina una secta de explotación sexual y secuestro de menores que prometía nada más y nada menos que la recarnación. Recientemente una secta de explotación sexual fue desmantelada en Argentina la cual operaba bajo el concepto de yoga y recarnación porque eran los elegidos decían ellos. La información suministrada por todos los medios argentinos relata por más de 30 años la secta escuela del yoga en Buenos Aires se convirtió en una red que acumulaba millones de dólares que le permitía no sólo actuar dentro de su país sino también en Estados Unidos partiendo de la idea de que eran los elegidos. Las personas eran llevadas a la explotación sexual como parte de un tratamiento que terminaría en la reencarnación según ellos los cuales eran escogidos por tener vulnerabilidades emocionales e inestabilidades en sus relaciones familiares por lo que eran separadas de ellos les daban a consumir y exigían a los demás donar y lavar dinero en estos días dicho grupo ya fue desmantelado tras 50 allanamientos en Buenos Aires con el que se dio la captura de 19 personas relacionada a tal organización la cual causó conmoción por la cantidad de acciones impunes con las que operaron todos estos años señores una noticia fuerte pero sabemos que Dios tiene el control de todo vamos a pedirle a Dios por todas las naciones de la tierra ya que esto está fuerte y el Señor viene a la tierra de esta manera nos despedimos de este su noticiero informativo actualidad es cristiana hasta la próxima Dios te bendiga